En el abre de la última dupleta, se abrieron la portezuela, salió lento allá el caballo royal, igual que Dara, rápidamente Solalazana, se va a apuntar por un cuerpo en el segundo lugar, por la parte de afuera está Solbleze en el tercero, viene acomodándose por fuera rápidamente Dara, en la parte interior está Bacharada, después va quedando Indio Rojo, adelante se mantiene Solalazana, mantiene en medio cuerpo Solbreze está segundo Indio Rojo por la parte interior con Bacharada, vienen avanzando en 23-13, Solalazana mantiene en medio cuerpo por la parte interior el tamborazo, Indio Rojo viene a buscarlo, en el tercero va quedando Solbreze, adelante se mantiene siempre Indio Rojo por la parte a Solalazana, en la parte interior Indio Rojo lo está atacando con todo, adelante se mantiene siempre Solalazana, mantiene en medio cuerpo por la parte interior Indio Rojo, no se rinde Solalazana se defiende, Indio Rojo segundo y Dara, aparece en el tercero, adelante está Solalazana sobre Indio Rojo, después Dara, en el cuarto lugar Bacharada, en el quinto Rojo y Mazar Solbreze en el último Grigoriano.